El mejor plan, quizá, sea no planear nada. Jugar, cruzar miradas, acercarse. Hoy me dejaré sorprender. Porque a veces la persona que buscas te encuentra. Quiero bajar mis defensas y que vean cómo realmente soy. El instante perfecto existe. Solo hay que estar listo para vivirlo. A veces, las grandes noches empiezan más temprano. Gracias. Gracias.